Chicas, pongan atención, porque todos creemos que las estrellas gastan inimaginables sumas de dinero para verte tan perfectas. Pero hemos descubierto que no siempre es así. Algunas de ellas tienen secretos guardados en la cocina de su casa. Así que pongan atención. En la cocina. Comencemos con Salma Hayek. Ella presume un hermoso, brillante y abundante cabello. Y no solamente se come los huevos al desayuno, sino que se los aplica como mascarilla en el cabello, como una tradición heredada por su abuela. Y es que los huevos tienen todos los nutrientes necesarios para hidratar y lucir una melena, estilo Hollywood. Sigamos con otra latina, Isa González. Ella confiesa tener bolsas alrededor de los ojos. Y dice que usa crema para hemorroides, así como lo escuchan. Esta crema para hemorroides lo que hace es que desinflama los vasos sanguíneos alrededor de los ojos. Y nos hace tener una mirada más juvenil y radiante. Pero no solamente las latinas, tenemos tipsitos de belleza caseros. Por ejemplo, Cacariceta Joss usa fresa para blanquear sus dientes. Las fresas tienen ácido málico que quita la placa de los dientes, las manchas. Y nos permite tener una sonrisa y alfombra roja. Jennifer Aniston. Ella se aplica vaselina para que no se le caigan las pestañas. La vaselina aumenta las pestañas y hace que te crezcan más largas y gruesas. Julia Robert, la eterna mujer bonita para proteger sus manos, las deja durante 10 minutos en aceite de oliva. Y ahora se le da los nutrientes suficientes para tener unas manos jóvenes y suaves. Ay, todo por la belleza. Ya vieron, amigas, no hay excusas. Podemos ser tan bellas como las estrellas. Bella como una estrella. ¡Bravo! Lo mejor de todo es que es económico porque tenemos todo en la cocina de la casa. Así que ya vieron. Esos son los consejos de la abuelita. De la abuelita. Cuando uno se pasa horas comprando cremas de París y cremas europeas, al final está todo en la cocina. Todo está en la cocina. Y que mujeres que tienen tanto dinero lo usan también. Así que bueno, nosotros también podemos. Lo que no entendí muy bien. ¿Qué es lo que usa Salma Hayek para la hemorroides? No, 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 no. Eiza González usa crema para la hemorroides, para desinflamar los vasos sanguíneos porque a veces nos amanecemos. Ah, no era Salma Hayek. Salma Hayek. Eiza González la termino de veras, creo que en Vanity Fair este mes. Preciosa. Eiza González la vi en Vanity Fair este mes. Rauly, no te hagas de lo de la crema esa peli... Porque toda tu belleza viene de la cocina también. Todo está en la cocina. ¡Oh, no! Gracias, Jimena. No, tú hiciste naturales, no. Muchas gracias. Un beso, mi niña. Me encantó tu segmento. Queremos más secretos. Vamos a seguir trayendo más por ahí más adelante. Gracias. Y la gente que te escriba, muchas personas tienen los secretos y no los dan.